Todo porque ya estaba pendiente el departamento, digamos de una manera, ¿no? Bueno, así que bueno, volvimos a solicitarlo. En esta oportunidad lo vamos a tener, jueves y viernes, en el Salón Cultural, a partir desde las 9 horas allí presente, hasta las 13 horas va a ser específicamente el curso. La asistencia es obligatoria, los dos días no lo pueden perder. Así que bueno, invitamos a todos los que trabajen con alimentos, que se acerquen, tanto panaderías, los carros hamburgueseros, pancheros, bueno, todos, todos los que tengan que ver de una u otra manera con trabajo con alimentos, ¿no? Porque allí es un curso específico donde les enseña a trabajar con los alimentos, mantener la higiene personal y también la higiene de los alimentos. Así que bueno, es muy preciso. Y sobre todo, la certificación que se les entrega, que es un aval de salud pública provincial. Así que eso es lo bueno también. Bien, ¿cuáles son los requisitos que deben tener para acceder al curso? Y sobre todo, son mayores de 18 años, que es lo primordial, ¿no? Los que estén presentes. Pero bueno, por ahí sabemos que hay familias que trabajan en ciertas labores, a lo mejor que hacen comidas, y que bueno, a lo mejor si hay un menor, bueno, eso se los considera por ahí, porque tienen que tener todos bien claro de cómo es la manipulación de los alimentos. Así que bueno, es cuestión de por ahí ir hablando de cómo es cada uno de los casos en particular, y ver si hace falta el curso para ellos también. Bien, ¿hay que pagar algún canon? No, el curso es gratuito. Así que bueno, por eso es la oportunidad de aprovecharlo, y sobre todo porque a veces no es fácil, a veces, traerlo al departamento, porque sabemos que este curso anda por los 19 departamentos. Entonces, bueno, en esta oportunidad nos ha tocado, hay que tener la posibilidad de poder acceder, de que vayan, ¿no? De que concurran. Son 100 el cupo limitado que tenemos, así que bueno, hay que aprovechar la oportunidad, va a ser allí en el Salud Natural. Importante estar en este certificado, porque de no tenerlo, se puede llegar hasta la clausura del local, ¿no? Así es, ¿no? Recordemos que por ahí puede venir personal de salud pública, y van verificando a ver si trabajan bien con los alimentos o no. Por eso es importante tener el curso, ¿no? Les enseñan bastante en él, y bueno, justamente es personal especializado respecto al trabajo con alimentos. Bien. Siguiendo, ¿no? Bueno, con estos planes de que siempre el gobierno trata de cuidar el bolsillo de la gente, de frenar algunos abusos, va a estar llegando un camión con el programa Pescado Social al departamento. Así es, vamos a tener la visita de Pescado Social, el día jueves 5, aquí frente al Palacio Municipal en esta oportunidad, a partir de las 8 horas, y bueno, se va a extender hasta la hora, 20 horas aproximadamente, según nos habían informado, con lo bueno en esta oportunidad, que con todos los que adquieran los beneficios que ellos van a traer respecto al pescado, se les va a ir entregando un bono, y van a participar en un sorteo de un horno eléctrico. Así que bueno, van a tener esa oportunidad también en este, en este, es claro, en esta oportunidad de este camión, ¿no? Que es Pescado Social, Dios quiera que tengan la posibilidad de algún caucetero, ¿no? Porque por ahí puede suceder que vengan de otro departamento a adquirir el pescado, pero bueno, esperemos que el beneficio lo tenga un caucetero. Bien. Bien. ¿Alguna otra novedad desde la Secretaría que haya que informar? Bueno, también nos ha llegado recientemente, así que tenemos la invitación para estar participando con las ONG del departamento, en una charla que se va a estar brindando allí en el Centro Cívico, también el día jueves, a partir de las 17 horas, en la sala Rogelio Cerdera, para todas las ONG donde está la gente del CENOC, a nivel nacional, donde les van a estar brindando distintas políticas sociales que pueden tener nuestras ONG. Y bueno, es bueno también asistir a ver qué beneficios podemos tener para las mismas y sobre todo las cosas quienes están en regla, ¿no? Por eso hay que pasar por la Oficina de Relaciones Institucionales, allí está inscribiéndolas la señora Viviana Mitre para que puedan participar en esto, que es tan lindo cuando bajan gente a nivel nación y nos puede brindar ciertas informaciones que a veces no las tenemos precisamente tan a la par aquí en el departamento. Así que hay que aprovechar estas oportunidades y ver qué beneficios sociales podemos tener para nuestras ONG. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.